Jonathan David Hidalgo, hermano de Jorge Luis Hidalgo, el hombre que habría asesinado a su mamá y su tía, habló de la condición mental del joven y desde cuándo su situación inició. Toda la vida ha sido una persona normal. Apresionadamente como en el 2016, él salió de la casa como a las 4 de la tarde y ya se volvió a la madrugada, a las 3 de la tarde y ya 3 de la madrugada, ya él volvió como con problemas ya psiquiátricos, ya empezaba a hablar solo, a empezar a reírse solo. El hermano del presunto agresor señala que aunque su familia hizo todo lo posible para que el joven recibiera atención médica especializada, su condición no tuvo cura, ya que señala su estadía en centro hospitalario era corta. Los psiquiatras fueron a San Camilo, pues allá no habían las condiciones, decían que solo lo podían tener una semana, 15 días y que ya no lo podían tener más tiempo y pues ahí lo único que le hacían era mandarles drogas, medicamentos, pastillas, pero no le hicieron nada, no le hicieron efecto. Sobre este caso surgen preguntas por parte de la comunidad sobre la atención a la salud mental y esperan que desde el gobierno se implementen las políticas públicas que atiendan estos casos y se eviten más hechos como este.